Bueno, día extremo otra vez. La área de Fiambalá sabemos que es de las partes más nuevas del rally y la verdad es que navegación otra vez un día complicadísimo y al final la última parte abriendo pistas siempre con un buen ritmo encontrándolo bien pero van a encontrarla al final de la especial estaba en un río equivocado y he tenido que hacer unos kilómetros de más buscando buscando y al final por suerte lo he podido encontrar y bien aquí estamos.